Hoy presentaron su informe de labores ante la Asamblea Legislativa los ministros de Obras Públicas, Economía y Educación. Todos hacen una valoración positiva de su trabajo. El ministro de Educación subraya el plan social Vamos a la Escuela, la entrega de los paquetes escolares, el programa de educación inicial para niños de 0 a 6 años y los planes para disminuir el analfabetismo del 17 al 4%. Se ha lanzado el plan nacional de alfabetización. Una de las estrategias de este plan es contar con la participación solidaria de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, de las cuales ya se cuentan con 5.062 voluntarios. Obras Públicas habló del trabajo realizado para controlar las 137 cárcavas que afectan a nivel nacional, pero no se dijo nada del plan Bacheo, pese a que esta institución ha recibido muchas críticas por el mal estado de las calles. Se entregaron 1.161 viviendas del plan Casa para Todos y del plan de reconstrucción. Se realizó el mejoramiento de 828 viviendas. Asimismo, se adjudicaron 6.036 créditos para compras de viviendas populares. El ministro de Economía dijo por su parte que ha sobrepasado las expectativas de trabajo. El trabajo desarrollado por el ministerio se ha realizado en forma coordinada con los sectores empresariales de nuestro país y se ha caracterizado por la búsqueda de consensos con los principales actores de la vida nacional, lo que ha permitido una gestión firme y transparente. Pero en este primer año, Economía tampoco ha llenado las expectativas de la gente, que sigue esperando la nueva fórmula de referencia de precios para los combustibles y que se hable con claridad sobre la focalización del subsidio al gastropano. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.